Con el de tierra de amor, cada punto es maravillosa Y adóndate, ya es como mi amor, carita de amor Y al final, o que por mi amor, el campeón del rey Y adóndate, ya es como mi amor, carita de amor Y adóndate, ya es como mi amor, carita de amor Y al final, o que por mi amor, carita de amor Y al final, o que por mi amor, carita de amor Y además, ya es como mi amor, carita de amor Muchas gracias por sus brazos. ¡Vamos con todo el paletito de Córmula de la Cali! ¡Vamos con ese simbunes! Y ahora con el que todo el mundo ha ido a la casa ¡Vamos con todo el día sin duda! ¡Vamos con todo el día sin duda! ¡Vamos con todo el día sin duda! ¡Que venga así! No sé, estoy alió ¡Gracias! 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 Bueno, pues lo que veo son las canciones de Justin Bieber en ese cambio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!